Sos bien nacida en gran guardia, en la estancia alpirizal Con la marca boleadora dispuesta vas pa' ganar Con la marca boleadora dispuesta vas pa' ganar Hija de una yegua fina y de un caballo tenaz Te llaman la tiqui tiqui respetada en el lugar Te llaman la tiqui tiqui respetada en el lugar Tu padre trazo un camino el cual debes continuar El triunfo se va en tus patas nunca vayas a aflojar Porque entre grito y talero la cancha ya lista está Sos imbatible en la cancha Paz contra cualquier rival Pasa los doscientos libres difícil de superar Pasa los doscientos libres difícil de superar Hoy te abrazo con mi canto y en zambas quiero pintar El orgullo de tu dueño el camionero el capataz El orgullo de tu dueño el camionero el capataz Tu padre trazo un camino el cual debes continuar El triunfo se va en tus patas nunca vayas a aflojar Porque entre grito y talero la cancha ya lista está El orgullo de tu dueño el capataz El orgullo de tu dueño el capataz El orgullo de tu dueño el capataz Gracias.